Hola a todos amigos aquí MRSoto363 en esta ocasión les traigo la canción de Santiago Papasquiaro al estilo de Paraíso Tropical pero cabe aclarar que la versión es casi exactamente igual a la de Montes de Durango así que si le quieren tocar el estilo de Montes pues básicamente son las mismas pisadas, la tocan exactamente igual a excepción de la parte final los golpes pero bueno ya saben si les gusta el tutorial déjenos un like eso nos ayuda bastante la verdad suscríbanse para que vean nuestros vídeos subimos más o menos cuatro o cinco tutoriales por semana a veces más a veces menos dependiendo cuánto material tengamos también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde nos pueden apoyar les dejamos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales espero que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal MRSotoMusica les agradeceremos Iván y se suscriben pero bueno si pruebas siempre la canción está en tono de si bemol solamente voy a utilizar este sonido de trombón nomás como referencia si ustedes quieren poner saxofón, terrinetes, trompetas, acordeón le pueden poner lo que ustedes gusten como dije la canción está en tono de si bemol vamos a empezar aquí en el tono de fa yéndonos hasta si bemol tres pisadas en fa sol, la y si bemol dos veces, después vamos a hacer si bemol dos veces la, sol, la y si bemol esa es la primera parte la segunda parte sería la, la, sol, fa, la, sol, la, sol, fa, sol, la, la la, sol, fa, sol, la, la después la, la, sol, fa, sol, la ok entonces la segunda parte sería así La tercera parte sería así Sol, sol, fa, mi, fa, sol, sol Sol, sol, fa, mi, fa, sol La cuarta parte sería La, si bemol, la, si bemol La, mido, digo perdón, redo La, do, si bemol, la, sol y fa Y luego vamos a hacer la preparación Fa, mi, y re sonido Y luego se repite todo exactamente igual Otro aquí, perdón Todo se repite igual Todo igual se repite Y luego vamos a hacer Siete pisadas Y pues ahí está la melodía Como pueden ver es una que se repite exactamente igual Básicamente es una figura Que se repite dos veces Nomás le agregan en medio la preparación La preparación a tercera Y pues bueno, ahí está el tutorial Ojalá les guste decirlo Es un poquito complicado Porque se repite muchas notas Pero por eso lo trato de tocar bien, bien despacito Para que vean bien que notas estoy utilizando Y pues como siempre recomiendo Ya saben, traten de utilizar todos los dedos En mis tutoriales solamente utilizo dos Para que puedan ver bien que notas estoy utilizando Pues bueno, ya saben, cualquier duda Pregunta que tengan Me la pueden dejar en los comentarios de este video O me pueden mandar un mensaje Y es en mi página de Facebook Y en mi página de Instagram Todas mis redes sociales YouTube, Instagram y Facebook Se llaman exactamente igual MRSoto 333 Saludos